Primera de todas, Begoña Gómez usará su cátedra especializada en captación de fondos en Iberoamérica. Atención, señor Armado, ¿una cátedra pública se puede utilizar para posiblemente captar fondos públicos de otros lados? ¿Para terceros? Hombre, los socialistas sí. Claro, como lo pone en duda. Los socialistas pueden hacer todo, mentir, ir a una comparecencia pública en una comisión y no responder. En fin, bueno, está en su derecho de no responder. Ojo, también eso es verdad, pero bueno, entre otras cosas, meterse con los comparecientes. Pero no, vamos a ver, seamos serios y rigurosos. El problema no es ese. El problema es que evidentemente se están utilizando las estructuras del Estado, el poder del Estado. Porque claro, yo me voy a África o me voy a Sudamérica y evidentemente son mis actividades particulares. Yo hace poco estoy en Europa y no tengo que contarlo. He ido también a mis actividades particulares. Pero quiero decir, es la utilización del poder del Estado desde el Estado, con el Estado y para el Estado no. Para el Estado no, para ellos. Para el Estado, con el Estado y para el Estado, con el Estado y para el Estado.